Bueno, vamos a ver, Oscar. Alitas Barbecue Chipotle. Qué rico, amigo. Esto ya arranca muy bien de nombre. O sea, ya de nombre está increíble la receta. Porque a veces que la receta de nombre no me entienda tanto, pero esta vez me hace feliz. Hola, YouTube. Vamos a ver alas. Barbacoa, saluden. Sí. Hola, YouTube. Los quiero. ¿Cómo andan? ¿Bien? Ya tenía varios días con antojo de unas alitas. Qué lindo. Qué mejor que prepararlas al gusto aquí en la casa. Hay mucha gente, ya lo he dicho antes, que le gusta comerse la alita así entera. Por supuesto que se vale, de hecho. Che, nunca cociné alitas en mi vida, ¿eh? O sea, nunca agarré y compré las alitas crudas y las hice. En mi vida. Si no me equivoco, es la forma tradicional de prepararlas dentro del barbecue. Yo la verdad es que sí las disfruto más así, separada la blanqueta del alón. Ahora, se puede hacer el corte exactamente... ¿Qué hay que tiene, amigo? Para reventar ahí, puma. Pero también, así como lo estoy haciendo... Yo me saco un dedo. ...les voy a poner únicamente sal de ajo. Ya sabes que no es otra cosa más que ajo ranulado y sal. Pero no mucho, porque más adelante con la salsa no queremos que se nos vaya a pasar de sal. Lo voy a mezclar muy bien y se puede cocinar desde allá, pero de preferencia las voy a llevar dos o tres horitas al refrigerador. Ya viste en el año pasado el de las tortas de pavo que recién me compré mi nuevo ahombador, así que vamos a seguir sacando. ¡Oh, amigo! Esto es una locura, amigo. Esto que se compró es una locura. La temperatura bien bajita. ¡Qué fachero, amigo! Es buenísimo. ¡Qué cantidad de cosas que tiene, amigo! Me gustaría posta ir al patio. Mirá, acá ya se ven una, dos, tres, cuatro cosas y debe tener doce lugares más para cocinar. Debe ser una paja limpiar todo igual, ¿eh? Después de estas horas en el refrigerador y una vez que el ahumador está bien precalentado, voy a meter ahora sí todas las aletas. A mí me compieron todas en el primer nivel, por eso viste que no puse las otras parrillas. Y esto perfectamente lo podría hacer también en el horno. Como vas a ver más adelante, la intención de esto es unir lo mejor de ambas cocciones. ¡What the fuck! Amigo, pará, pará. O lo calculó increíblemente bien o le sobró y no lo mostró, pero no te puede entrar tan perfecto todo. Viste que no llevo nada de prisa, vamos a darle unas dos horitas de ahumador. Muy medido eso, amigo. Siempre perfecto para preparar mi barbecue de chipotle. Antes que nada voy a comenzar con los líquidos, por así decirlo. Ey, la barbacoa es un aderezo muy bueno, ¿no, Chad? Es muy bueno el aderezo, pero no lo banco mucho en la hamburguesa. Base de salsa ketchup, mostaza amarilla. Esta aquí es la salsa inglesa, western sauce. Y de endulzante ya sabes que se puede usar el azúcar, melaza, piloncillo o tus propias combinaciones. Por ejemplo, miel con azúcar. Yo ahorita estoy usando pura miel y antes que nada voy a mezclar muy bien estos ingredientes que, repito, son la base que se incorpore perfecto. Voy a probar para ver cómo está de azúcar, que evidentemente todavía no es el sabor final, pero ya me puedo ir dando una idea. Esta salsa yo no la quiero tan dulce, pero como quiera sí siento que le hace falta un poquito más. De nuevo mezclo todo muy bien. Y ahora sí sazono con un poquito de sal. Tengo también ajo granulado. Esta es cebolla granulada, cebolla en polvo. Qué bien, amigo. Uy, le tiré una bocha. Igual está bien porque es una salsa. Recién molida al gusto. Repito, este no va a ser el sabor final, pero más adelante puedo rectificar. Mezclamos una vez más. Y aquí tengo ya una olla a fuego bajo con un poquito de aceite para poner... No, qué bien estas cosas, boludo. Ey, me quiero comprar boludeces de esta y llenarla de aderezos. Fuego bajo con un... Esto, eso, esa mierda, ¿cómo se llama? Esa mierda que tiene el piquito quiero tener llena de aderezos. Aquí en el fuego terminamos de incorporar los ingredientes y por ende va a ganar el sabor. Sí, la tapita es buena. Aquí tengo un chile chipotle entero. Ya sabes que este es el mismo chile jalapeño deshidratado, ahumado. Nada más le quité la colita y lo voy a meter así adentro. Tengo también dos chiles morita que es bastante similar al chipotle. También viene el jalapeño. Una bracoa picante, qué rico, amigo. Por favor. Ya habiendo pasado estos 15 minutos, voy a meter los chiles a la licuadora junto con puro vinagre blanco. Otro de los ingredientes fundamentales de la salsa barbecue. Yo le puse como una taza, pero es igual que la mostaza, es igual que el azúcar, totalmente al gusto. Que quede lo más licuado que se pueda. Cómo se va poniendo rojo es buenísimo, amigo. Queda muy violento el color. Ese color es re violento, mal. Porque antes va a pasar por un colador para que se vaya todo el sabor del chile y el vinagre a la salsa. Pero cualquier exceso que no se alcance a licuado, no se quede fuera. A este punto mi salsa ya prácticamente está lista. Lo único que voy a hacer es mezclar nuevamente. Y por supuesto probar, checar que todo esté mal. Qué rico, amigo. Tiene una pinta esa salsa, boludo. Al mero punto de sal, vinagre, dulce y picante. Por último, ahora sí termino con una cucharada grande de mantequilla sin sal. Y una vez que se derrita por completo, apago el fuego y tapamos para que se mantenga ahí caliente. Han pasado ya dos horas desde que metí a ahumar las alitas. Yo calculo que para este punto y a pesar de que... Amigos, ¿sabes? Esto se... pero la metí a ahumar. O sea, debe quedar increíble esto, boludo. No se verle otra media horita más. Yo quise preparar también este aderezo tipo ranch para acompañar... Qué rico el aderezo ranch. Quiero ver cómo lo hace porque el aderezo ranch me vuelve loco, amigo. En serio, es riquísimo. Añar las alitas, lo único que estoy mezclando son tres cucharadas grandes de mayonesa con una y media de crema. Lo voy a mezclar con el jugo de medio limón grande. ¿Qué más? ¿Qué más? Y fundamental también las hierbas picaditas. Tengo una cucharadita de perejil, lo más picadito que se pueda. Este de aquí le llaman en inglés cebollín, cebolla china, la parte verde delgadita. Este es el eneldo también, muy rico de aroma y de sabor. Lo verde que existe, boludo. Se ve completo, no sé cómo lo conozcas tú. Y de ajo le voy a poner dos dientitos nada más. Qué rico, amigo. Ey, muy buena de esta salsa, en serio. Pimienta recién molida, igual así finita. Esto ya simplemente lo mezclamos muy bien. Qué rico. Che, tengo que hacer esto. Y de a poquito le voy a ir agregando leche hasta que me quede con la coherencia que yo lo quiera. En mi caso, por ejemplo, lo prefiero así, que no esté tan espeso. Este debe estar riquísimo para acompañar. Ahora sí, ya habiendo pasado dos horas y medias de ahumado, dos horas y medias de cocción, tenemos ya la temperatura exacta. 165 grados, poquito arriba, 168. Está perfecto. De cualquier forma, todavía no las voy a sacar. Se ven como de plástico ahí. Oh, freidora. Qué lindo. Qué lindo. Mucho aceite. Qué lindo. Chao. Así que de una vez podemos, ahora sí, vénganse las alitas, que yo las voy a hacer unas dos partes. Esta olla perfectamente me permite meter 20, 25 pies. Pero ahorita lo que te decía es que prácticamente puedo ir avisando, porque acuérdate que este último paso no es para cocer. Quiero escuchar, quiero escuchar el ruido de la freidora nada más. Simplemente para terminar, para dorar y obtener así, ya te la sabes, lo mejor de dos mundos. El humo que se ve, no creas que es porque está excesivamente caliente el aceite. Aparte ya están cocidas las alitas, boludo, porque las dejó como 12 horas en el ahumador. O sea, no 12, pero como 4, ¿no? Este está bastante frío, pero aguántame tantito, porque ahorita te vas a calentar con estas alitas bien calientitas, bien doraditas. No, mirá eso, amigo. Ojo, es una cuestión nada más aquí de 3 o 4 minutos a lo mucho para que mis alitas se vean así, bien doraditas, repito. Pero aquí sí, ya sé qué me vas a decir, Oscar, se tardó, hombre, más en calentarse el aceite que lo que duró la fritura. Pero es que es parte de, hombre. Mira vos, amigo, ¿sabes lo que va a pasar ahora? Una imagen hermosa de esto con la salsa arriba, como que se va a juntar todo, amigo, y va a ser algo muy lindo de ver. Perdón por el spoiler, ¿eh? Directamente habiéndola sacado del aceite y recordando que para este punto mi salsa... ¡Epa! Ah, bueno, escucha. Directamente habiéndola sacado del aceite y recordando que para este punto mi salsa debe estar todavía calientita. Únicamente me resta bañarlas con este chipotle barbecue. Puesto a mezclarlas muy bien para que salgan completamente bañadas. Yo para servirme traje aquí esta charolita, un poquito de papel de carnicero, papel para hornear. Tengo apio, mi aderezo para acompañar. Y ahora sí, tu tremenda dotación de alito. Ahumadas pero crujientes con salsa barbecue. Ah, míralo al for. No, no, mira cómo metió esa pata de pollo en la salsa. Tienes un lado dulcecito por la salsa barbecue, pero también esa patadita del picante del chipotle con el chile. Come, Oscar, te quiero. No, no, mira cómo metió esa pata de pollo en la salsa. No, no, mira cómo metió esa pata de pollo en la salsa. No, mira cómo metió esa pata de pollo en la salsa.